Hola, yo soy Isabela Pascuzzi, me regresé el año pasado del liceo y me dijeron que les darme un videito como para motivarlos un poco a terminar. Yo cuando me regresé, me largué a llorar de una forma tremenda. Yo me apegué mucho a algunos profesores y esa fue como la despedida que a mí me costó. Pero al mismo tiempo sentí un gran alivio de haber terminado el secundario porque por fin iba a poder estudiar lo que yo quería, que era algo que siempre esperé y desde el día uno en la secundaria yo ya la quería terminar porque yo ya quería empezar la universidad. Hoy en día estoy haciendo el ingreso en medicina en la UBA, a veces tomo clases de canto, me gusta hacer algunos otros cursos, ahora que tengo más tiempo que digamos, más tiempo administrado por mí. Y sé que da un poco de miedo, termino la secundaria porque da un poco de miedo el mundo exterior, es como la sensación de cuando vas a hacer una actividad nueva que, no sé, da vergüenza, da miedo, son muchas emociones juntas, pero está bueno, es linda la sensación de inscribirte en la universidad a una carrera que a vos te gusta, que vos sentís que va a estar bueno y que te va a hacer bien a vos. O también está bueno la sensación de, bueno, puedo empezar mi emprendimiento, puedo conseguir mi trabajo, lo que ustedes quieran hacer. Y terminar la secundaria es algo que de una forma u otra tiene que pasar, lamentablemente no podemos estar para siempre al cuidado de los profes que están ahí todo el día diciendo no vamos a hacer la tarea, pero está bueno chicos terminar la secundaria, es una sensación linda y es una experiencia que hay que vivirla. Así que bueno, espero que esto les sirva un poco, la realidad es que yo estoy muy contenta de por fin poder haber empezado la carrera que me gusta y bueno, les deseo mucha suerte.